Vamos a bailar una zambuesana a la manera de César Juárez para todo el staff Shiboney Niños de la Noche, Pata, Chupi, Guadalupe, La Pequena, Lin, Chupi, Pira, Charal, Papi, Charmin, Indan, Caballo, Piojo Y la banda que te acompaña vamos a buscar pareja Concierto sobre Dios TV Vámonos a bailar jóvenes Famila Benítez Es Juzgano Mati DJ Performance Báilelo Se baila brincando y galando Adriana Teojeito, Marín, Muñeca, Saito, 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 Linda, Petuchina Lexi Manía Grande, Reprecioso, Lidera, El Hombre del Tatuaje Publicidades Negro, Chino, La Habana del Barrio de Tepito Y mis peluchas de Lleras Inseparables, Tyson Lupe San Isidro El licenciado Domingo, perdón el abogado De Borgesa, Conejo Su esposa Johanna San Mancho, C.B. Lechuki, Surimara Encombo, Capechanas al Cielo Yerri Piojo, Skilled Boys Toda la banda de Guadalupe, Scott Amor, Fandama, Berry, Chucky Dieciocho Setenta y siete Blue Sencillo, Chico, Charal Todo el mundo a bailar en Cámara Lente, Ingeniero Pepe, Camila, Changos, Yes Chigas Winner, Panamá, Somole, Jazz Toda la banda, Nex, Costa, Mesa, California Chito Junior Ángeles, De La Muerte Conejo, C.B. Lechuki Con las niñas Kine Llegaron los Zapatos Mágicos Rossi, de Aigada Gran Mamina, Newt, Emberria, Canepé Pofo, Faso, Cruz Pocho, La Hermosa Tacma Dinastía Saldaña, Sacada Pueblo Mágico Señor César Juárez, Dolín Banano Puro Fantasma Puro Fantasma Llegó el Tomate, Niños Scorpio Somo, Yunga, Las Galas Inean Vázquez, Nueva York Zapatos Mágicos y Rossi Pepino, Garo, Dosky, Fran Los Chavitos del Mar Llegaron los siniestros del barrio La gente de Lopaluga en Las Galas Sniper Su amor Fran ya presente ¡Órale! El pambazo tirulín, el payaso sin gracia Qué desgracia Mi Aicao La 23 San Juan Raposo Somos una leyenda en historia La 23 de Raposo Raza Locas a la victoria Aldair Bodoque Huina Presa Travieso Peñas Llegaron los chicos King Boxes Piernitas, Tocho, Morocho Donde Bonafay, New York, Edgar, Onda, Yes Inseparables de la Reforma Marcones, Lupita Amor, Fandava, Ceromanía Esta noche en el aniversario Metrópolis El Más Grande de Tlaxcala El Más Grande de Tlaxcala Vente TV Pirata Chico Vandama, Patrick Miller Anita Zamora Daza Nativo Plus Charly Panchito de San Antonio Segar de Tlaxcala Los Rechazados Guadalupe y Scotia Charly Canilla, Pinky Ballons, Chabelo Pollo Anita Pollo Vanessa La Pequeña Esa, Panchitos Babies Alex Pérez Allá en Utah, California USA Llegaron los Malditos Niños de Artelulco Sencillos Amor Marisela Choco Loco Sonido Gashi Todos les amersalles Y Vagabuto, mi compadre Morros Plus, Barrio Goiro Los Patrim, Miles, Luquis, Chicles, Gruppies Adriana, Queo, Geito, Maris, Muñeca, Saito Su Niña, Petuchina, Plexi, Mani La Comadre ¡Órale! Charly Panchito de San Antonio Los Recientos Soliteros TV La Tania Tigl, Amor Fantasma Yare Chino Chiqui DMT La Nena Ojos Rojos Llegó Altepec Papas dicen Chefe, Palillo Los Patos, Guine, San Juanito Los... Los Tomo Cheta Cholo, Chucky, Diablo, Beto, Chaparro Toda La Habana de San José, Axtatla Intruso en Diez Seis, El Guardín Otra Vez Scarlyn Castillo Maxa Sanbrón Llegó mi compadre sonido Aries Marmolería Sánchez Ángel Emanuel hasta el cielo Guadalupe y Scotland Hermanos Romanos Sonri Canalitos 221 Sonri Canalitos 221 Sonri Canalitos 221